Febrero, la actualización del mismo plan, donde más de 18 años de experiencia están plasmados en este documento de trabajo, de no nada más del sector empresarial, sino de lo que sería denominado la tetra hélice, donde participa, por supuesto, el sector empresarial, el gobierno, la iniciativa, perdón, la educación, y lo que es la sociedad en su conjunto para la conformación de este gran documento que tiene un poquito más de 200 planes y proyectos para la zona metropolitana, y que estamos seguros que se le ha metido el tiempo, el recurso suficiente y el talento profesional para que este documento sea la base de crear la gran visión para nuestra ciudad. Y nos da mucho gusto que en el proceso como diputado federal nos apoyaste para la conformación del mismo documento, logramos bajar recursos de la zona metropolitana, estuvimos en México cuando eras diputado federal, y el plan estratégico metropolitano a través de lo que se ha conformado como la oficina técnica y de gestión, bajó recursos del fondo metropolitano y que hasta ahorita está siendo utilizado para la conformación de las fichas técnicas y los futuros proyectos ejecutivos que van a emanar del plan para concretizar las obras. Y en ese sentido, Juan Manuel, queremos resaltar que el día de hoy, así como lo platicamos en aquel entonces, de que queríamos hacer el compromiso de que el PEM 2034 fuese el instrumento de visión, de gran visión de nuestra ciudad, y comprometernos con nuestro próximo presidente municipal. En ese sentido, queremos reconocer el compromiso que el día de hoy estamos haciendo a ti y a tu equipo de trabajo para, en caso de que así el voto favoreciera tu candidatura y fueras nuestro presidente municipal, poder trabajar también en un periodo de transición, ya que las votaciones son en el 5 de junio, y tendríamos un periodo ahí que decimos trabajarlo y mejorarlo, priorizar los planes y los proyectos que están contemplados en el mismo PEM 2034. Agradecemos la presencia. Vamos a pasar a como...